Vamos a sumarnos a su olla porque ahí le está dando de vueltas y vueltas. ¿Qué será? Esos ingredientes, por ejemplo el rojo, ¿qué será lo que está poniendo? Capsule. ¿Capsule? ¿Capsule? ¿Pero el azul? ¿Mostaza? ¿Qué tiene que ver el azul? El agua. Mora azul. Mora azul, una pizza de mora azul, que increíble. Agua. Guau, ¿a quién ha visto? Yo la conozco transparente, pero ustedes la han visto azul. Ah, ya, a lo mejor aquí sale azul. ¿O es agua de mar? ¿Y el amarillo qué será? La mostaza. Mostaza. Oigan, creo que ya acabó. Miren nada más lo que tienen preparado para ustedes. Una paleta totota, pero el problema es que es una. ¿Y aquí cuántos somos ya, ¿verdad? Treinta. No que estemos así. Con la barba de él, ¿no? Y pásalo. Y luego la barba de ella y pásalo. ¡Ay, no! Vamos a decirle que se nos hace muchas para todos. ¡Sí! ¿Obras, cocinero? ¿Obras? ¡No! ¡No! Muchísimas, ya todos, por ejemplo, ¿esta de qué sabor es? ¡Fresa! 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 ¿A ti de qué sabor te gustan más? ¡Fresa! ¿Fresa? A ver, toma tu paleta. Ven, ven. Todos quieren la posición de su cara así de... Ven, 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 ven. Ayúdame. Vamos a repartirles paletas a todos. ¡Fresa! ¿Todos listos con sus manos así? ¿Tú? Pon tu mano aquí. Tú les vas a mandar a los de allá, yo los de acá, ¿ok? Una, dos, como piñata, ¿eh? ¡Y buenas! ¿Qué más te mandas? ¡No, pobre! ¿Qué más te mandas? ¿Qué más te mandas? ¿Qué más te mandas? ¿Qué más te mandas? ¡Al maestro! ¿Y...? ¿Cendrás de piña? Una de piña. Una de piña. ¡Apírtame la! ¡Coyabra! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿De qué sabor, maestro? ¡Dónde cereza ahí, por favor! ¡Cara de obrero! ¡Ya, no, no, maestro! Yo es de chico, eh. ¿Y a qué le salió? ¡Apírtame! ¿Apírtame? ¿Vamos a mí? ¿Vamos a mí? ¿Uno, una de limón. Una de limón, por favor. ¡Apírtame! 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 ¿No agarraste? Ahí te va, órale. Ya se comió todas. Oigan, ¿es cocinero? Ya se nos olvidó, vamos a llamarle para darle las gracias, ¿va? 1, 2, 3. ¡Cosinero! ¿Se acuerdan que al principio estaba retenojado y ya también estaba contento tomando su paleta? Bueno, pues, muchas gracias, cocinero. ¡Adiós! ¡Adiós, cocinero! ¡Adiós! ¿Dónde está? Si les gustaron las historias, ¿vamos a hacer otra o qué? ¡Sí! A ver, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Puede ser una de...